Me voy corriendo ¡Aaah! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Me persigue, me persigue, me persigue el hombre de saco! No puedo ir más rápido, no puedo ir más rápido, no puedo ir más rápido, no puedo ir más rápido Escóndete, 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 escóndete aquí en esta caja Está revisando las cajas, tío ¡No! 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 ¡Vale, vale, el gnomo, el gnomo! ¡El gnomo! ¡Le ha engañado el gnomo! ¡Qué buenos los gnomos, tío! ¡Oh, qué buenos los gnomos, tío! Esto se parece como a un sitio que vimos, pero en la dirección contraria ¡Fuck! Venga, deslízate, corre, 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 corre Y ahí había un candelabro, pero directamente estaba activado Digo, voy a encender la vela No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué me va a pillar? ¿Aquí me puedo meter? Y eso también se puede abrir Vale, tengo que encontrar algo, entiendo Tengo que encontrar algo, entiendo Eso, para puchar el este Nadie se encarga de él Muchas gracias, majete ¿Me va a pillar? ¿Me está buscando? Es que no sé si me está buscando No sé si... Es que yo creo que si salgo hago ruido Con un poco de suerte El hombre este raro no nos ve ¡Ey! Un pequeño cabezón Dos pequeños cabezones ¿Vale? Se ha ido a por ellos Que no sabemos qué son, yo creo, ¿no? Vale, pues... ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! ¡CR7! Venga, a chuparla ¡Ojo, ojo! Que voy justo, ¿eh? Voy justo ¡Ojo, a entrar en la caja los R7! ¿La has visto? No me vas a pillar aquí, ¿no? No serás tan... ¡Hacking! ¡Ah! Gracias Justo lo que quería, la verdad Gracias ¿En serio? ¿En serio? No serás tan cerdo ¡Sigue, sigue, sigue a los gnomos! ¡Sigue! ¡Venga, a chuparla! Perfecto Qué feo es, por Dios ¿Verdad que sí? Tiene cosas bastante creepy, ¿eh? La verdad ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Cómo se ha deslizado! Genial Vamos, corre, pequeña Nos pilla Nos pilla Vale ¿Esto es un escondite? Sí Da muy mal rollo Es que no es un humano Es un monstruo muy raro Con Los brazos Larguísimos Las piernas muy cortas La cabeza enorme Los ojos vendados Es muy creepy Un gnomo Un gnomo Dos gnomos Vale Hace tiempo que no vemos Corre 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 Dios Genial 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 Lo bajamos Subimos con él El ascensor Me va a pillar, ¿eh? ¿Veis? Es como que lleva Una tela, ¿no? Encima de la cara Muy raro, gente Un enanito Vale, se fue Hostia puta Corre Ah, pero aquí me ha pasado ya Es lo de antes del hambre, ¿no? Corre, corre, corre Wow, 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 wow ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Tengo que esconderme? Escóndete, escóndete, escóndete Da muy mal rollo, ¿lo veis, tío? Es que se le ha caído la piel de la cabeza Y es lo que le hace de venda Quitas un lifting urgente, ¿eh? Vale, es que tiene que caer en todo el frío, tíos Si se levantase así la piel Podría haber Dios, qué mal rollo de bicho No, el duende, Witt Nos ha dado la vida, tíos Pero está aquí ¿Qué era eso? ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Corre, corre, Six, corre, 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 corre No pares, no pares, no pares, no pares, no pares Corre, Six, por favor ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene, que viene! Six, corre, 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 corre Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 no, no, no estoy, no estoy No estoy, de verdad que no estoy No, 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 no No, 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 que estoy junto ahí, por favor No, 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 no En serio, en serio, en serio, en serio, en serio ay por favor estoy sudando la bota guarda enserio tio no tio no estoy aqui no estoy aqui vete vete de aqui enserio ay enserio tio corriendo me ha salvado la vida no 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 corre 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 si por favor dejame a ese monstruo alli enfrentémonos a otro monstruo diferente ay dios no 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 el no pasa tan facil por ahi no? ah si si que pasa si que pasa si que pasa no puedo parar de correr ahora que? que hago ahora? what? pero si aqui no esta el no 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 me va a pillar me va a tocar el boton me esta buscando me esta buscando me esta buscando tio me va a encontrar es que me va a encontrar no mira no 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 shhh dios ay dios uno de esos pequeñitos se vaya atas de ello se vaya atas de ellos oh my gooooh oh my gooooh oh my god oh my god De la que me he salgado porque habían dos pequeñitos. ¡Y una mierda que te comes! ¡No! ¡Me he muerto con eso! ¡Seguimos! ¡Corre! ¡Arriba! 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 Vale, aquí no me va. A ver, ¿no? Vale, le da. Ahí bajo va a meter la mano fijo. Y arriba en las cajas está mirando igual. Yo creo que aquí es donde más seguro puedo estar. ¡Qué puto miedo de persona! ¡El morigote, hijo de puta! ¡No hagáis ruido! ¡No! ¡Tiene los brazos muy largos! A ver, lo de los zapatos me gusta mucho. ¡Hostia puta! ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que les dije que me daba la sensación de que aquí íbamos a tener que que escondernos? No me equivoqué, ¿eh? ¡Es ciego, tío! ¡Es una paranoia! ¡La piel es arrugada! ¡Es muy raro esto! ¡Un conito! ¡El pobre! ¡Dos conitos! La verdad que el juego está guapo, está muy bien hecho. Sobre todo está muy bien hecho. No, 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 no.